...de combo. Giovanni Casillas que busca el gol. Giovanni con el centro, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Se repite la fórmula igual que en el partido contra Corea. Aparece la clase de Giovanni Casillas. La definición de Julio Gómez. Y México vuelve a tomar la ventaja en el partido. México 2, Congo 1. El gol de Julio Gómez. No soportó Congo jugando con dos hombres menos. Y a partir de la determinación de Casillas. Jugando como si fuera un extremo por la izquierda. Beneficiándose de un mal despeje de un jugador africano. Le da un pase milimétrico y preciso al centro. Para que Gómez no tenga otra que empujarla. Con el arco por delante. Julio Gómez entonces pone a México a dos.